En el Centro Cultural Cine Teatro Roma se entregaron los diplomas a egresados del programa Fines. En el club de boxeo del barrio Los Aromos, la Secretaría de Salud hicieron controles sanitarios a chicos y chicas que allí concurran. El fin de semana se dio inicio a las vacaciones de invierno para los chicos con funciones en el Centro Cultural. En el marco del plan de repotenciación de luminarias barriales, el municipio comenzó con las reparaciones en el barrio Martín Fierro, como así también en el barrio Bernasconi. En el marco del plan director vial, se continúa con los preparativos de la calle Ramón Melgar para ser asfaltado. y la calle Ramón Melgar para ser asfaltado.